El libro Sergio Corriere, Más Allá de Memorias, es el resultado de más de 10 años de investigación. Esta investigación la emprendimos en el año 2008 aproximadamente, con el objetivo de realizar un documental que lleva el mismo título, o sea, Sergio Corriere y Más Allá de Memorias. Pero al terminar el documental nos dimos cuenta que nos había quedado mucho material inédito, se habían quedado muchas cosas en el tintero, y decidimos conformar un libro donde este libro, como dice la doctora Graciela Pobolotti en sus hermosas palabras del prólogo,